Este proyecto tiene una característica particular en su convocatoria, era asociar un grupo de investigación con una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, nacional, y que pueda, digamos, solucionar algún problema particular que ayude a una empresa. Entonces, de algún lado, un grupo de investigación que pueda diseñar o ayudar a fabricar un producto o con un problema particular que tengan de proceso en una empresa, y así ayudar a que esa empresa pueda realizar su producto utilizando los recursos nacionales. ¿Y en este caso cómo se plantea el trabajo del proyecto concreto que se aprobó? En este caso particular surgió con una empresa de Chacabuco, se llama Álvarez SRL, que están interesados en fabricar vehículos eléctricos pequeños. Entonces, a través de un contacto de uno de los becarios nuestros, llega la información de que ellos estaban trabajando en eso, se acercan al grupo debido al trabajo que se ha realizado en el grupo de electrónica aplicada sobre vehículos eléctricos, a consultarnos, a ver cómo se podría llevar el proceso de fabricación y las tecnologías. Y bueno, como primer paso se dio la idea de anotarse en esta convocatoria para resolver puntualmente el sistema de supervisión y control. Digamos que todos los vehículos tienen autopartes o los vehículos convencionales que se pueden comprar en todos lados, pero los vehículos eléctricos tienen, bueno, motores eléctricos, o características electrónicas que todavía no están en el mercado para todos los vehículos. Entonces, en este caso, ellos querían solucionar la parte de tener una computadora de a bordo que pueda registrar las variables más importantes del vehículo y velocidad, carga de batería, energía restante, si hay algún tipo de falla o no. Entonces, decidimos plantearle el diseño particular o puntual para el caso que tenían ellos de ese auto, a ver si podíamos desarrollarle el sistema a bordo de ese prototipo. El proyecto es el desarrollo de un sistema de supervisión a bordo de un vehículo eléctrico para esta empresa.